hola amigos un vídeo de saludos como siempre pues hace rato que no los saludaba y la última vez que los saludos en el vídeo de mostrando mi botón de plata de los 100.000 suscriptores y varios saludos pero me quedaron faltando otros saludos que tenía pendientes así que bueno vamos a empezar porque bastantes salud para eliseo gamer juanito blogs 2672 miguel ángel torres puebla hz yoshi mc luna gamers yanina chauca vega polo yolive gonzález x handy x htf oscar gacha valeri gamer papita xd mariana ramírez agustín 17 el gatito aguirre flipi htf pablo yaciel gameplays elida misie ya un y mechor de ropa y romina ordóñez jennifer madrid disculpen si no los pronunció bien es que los nombres bastante extraños johan rojas jessica sosa vicente raúl orlando hernández mendoza alicia morcos martín rondruc milen quintana y su hermano pierre el tipo es pro marisol teño juz gamer mario estrada cesar yadiel fernando alfonso villarreal garza sabadillo no bendy gainer 278 rita fernando pierna miranda snyder chancha pifán bien bueno este no lo es la jarda no lo entiendo matías pero 57 sarita luisa peña y luis peña disculpen y no que de montaño santi y bella 1200 irma martínez son y 32 a luis martín gonzález vázquez juan andrés acero velázquez miguel mineno muy gamer ambrosio raymundo ley de intelía conejo yt patrician igual garcía lucia y carmitos crack alfonso tejada yo de lindos y lima audiogat kit y chiquito christian antonio santi por santi pro 1 axel y uriel jugando visitó gordillo santiago el rubro viviarte ana victoria z carlina landa de cat gamer de terror margarita valderrama bueno ya casi terminamos digo amigos ya estoy cansado jesle vargas sandra vargas murrieta silvia garcía animal kingdom 3.000 calderón edgar vs jesús aguilar maría emilia tamborenea mineblocks vs andrés llanos more o 10 flores y kazuki gamer daniela peralta green gamer que acusarabia calmente esmeralda braun sandra patricia winches antonio poveda luís mateo leonardo isai pacheco gutiérrez rapogis pacheco mateo master 10 y cristian lópez bueno bueno por fin bueno son muchos saludos si de pronto ustedes me pidieron que los saludaran no los salude pues estos discúlpenme para una próxima oportunidad si quieren que los salude pues entonces dejen su comentario en este vídeo y no en otros sino en este vídeo de saludos será más fácil para mí saludarlos y bueno estamos comenzando el año estamos en los primeros días del 2021 y son muy muy importantes así que los invito a que anoten sus metas que hagan su mapa de sueños a que le pongan una fecha a esas metas que ustedes quieren así ustedes sean niños o jóvenes todos tenemos metas y todos tenemos objetivos para el próximo año por más pequeños que parezcan anotemos y peguemos en un papel perdón peguemos en la pared para que los podamos ver y recordar y nos comprometamos con esas con esas metas así que bueno digo amigos espero que este año sea excelente para todos y nos vemos en el próximo vídeo y como siempre dibujen mucho y hagan las tareas baileo amigos